¡Hola! Bienvenidos a mi canal Tacita de Té con Miel. Hoy vamos a realizar un bonito tocador joyero con pinzas de madera. Materiales que necesitamos. 85 pinzas y media mitad de pinza. Estas pinzas miden 7 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. También vamos a necesitar un palo de lado plano, 4 valores redondos, un espejo de mano, este mide 9 centímetros y medio de alto y de ancho 6 centímetros y medio, pegamento rápido, un pincel, un lápiz, una regla, una lija, pintura acrílica color a elegir, una sierra de marquetería, pistola de silicona y cola blanca, especial para madera. Empezaremos por uno de los laterales del tocador. Necesitamos dos pinzas y las desmontamos. Lo ponemos en esta posición. Echamos pegamento aquí. Y cogemos la otra mitad de pinza, la zona plana que quede hacia arriba y lo colocamos en esta posición. Sin meternos dentro de la muesca. Y que quede bien recto. Haremos lo mismo con la otra pinza. A continuación necesitamos cinco pinzas y las desmontamos. Lo vamos a apartar hacia un lado y una vez seco, en esta posición, las pinzas las vamos a poner de lado. Esta parte de aquí lisa, de ambos lados, tiene que quedar hacia afuera. Y esta parte de aquí lisa, tiene que mirar hacia adentro. Vamos a echar cola desde aquí, hasta más o menos la muesca pequeñita. Empezamos a colocar la primera pinza en esta posición, la parte lisa hacia abajo. Y vamos a pegarlo justo aquí. Y esta parte aquí. como veis, la pinza de estos dos laterales tiene que quedarse justo en el lateral. también tienen que quedar justo como veis aquí. Lo voy a poner en esta posición para que lo veáis. Justo en el borde. Y vamos a ir poniendo pinzas alterando la posición. Si esta parte lisa de aquí está para este lado, lo cambiamos y lo ponemos en esta posición. Siempre, más o menos, vamos a ir ajustándolo para que quede recto. Y continuamos poniendo pinzas. como veis, conforme vaya poniendo pinzas se ve el lateral que sobresale. Pues yo lo ajusto un poco y por el otro lado igual. Y esta ya es la última. Para saber si está recto con la ayuda de la regla lo voy a poner así. Me ayudo con los dedos y voy apretando. Voy ajustando en los laterales como veis que quede en una posición recta igual en el otro lado. Lo pongo del revés y hago lo mismo. Cuando esté conforme con el resultado tendremos que hacer otro igual. Una vez seco tiene que quedar así. en el siguiente paso necesitamos cuatro pinzas y las desmontamos. Echamos pegamento en la parte lisa y cogemos la otra mitad de pinza esta parte lisa hacia abajo y lo ajustamos. Lo ponemos en esta posición y vamos a coger estas dos mitad de pinzas y vamos a echar pegamento desde la muesca de aquí hasta aquí. Ponemos esta mitad de pinza en este lado lo ponemos de lado la parte de aquí lisa hacia afuera y vamos a ajustarlo sin sobrepasar las muescas de ambos lados. Justo así. Ya haremos lo mismo con la otra mitad de pinza en el otro lateral. Tiene que quedar así. Con estas mitad de pinzas haríamos otro igual. Una vez seco tiene que quedar así. Vamos a realizar el montaje de la parte delantera y trasera del tocador. Utilizaremos los dos bloques que anteriormente hemos hecho y estas dos patas que sujetan el tocador. Para ello necesitamos 20 pinzas y las desmontamos. También necesitaremos una base de apoyo que quede por debajo de esta pinza. Yo voy a fabricar mi propia base utilizando el cartón del rollo de papel higiénico. Necesitaré dos para que sea estable. La placa la tengo que poner en esta posición. Pondré la regla aquí delante y voy a medir por debajo de las pinzas. Aquí mide 6 centímetros y medio y vamos a marcar en el tubo 6 centímetros y medio. necesitamos dos tubos este ya lo tengo recortado. Como podéis ver está por debajo. Una vez recortados los dos tubos vamos a sujetar los dos tubos con fiso aquí en un extremo y ya tendremos la base un poco más estable. Empezamos con el montaje. Ponemos los dos tubos con esta pinza que anteriormente hemos hecho. Lo ponemos aquí encima y lo vamos a poner en esta posición. Esta parte gruesa es una de las patas del tocador. Y vamos a poner pegamento solamente en el lateral de esta pinza hasta llegar justo aquí en este agujerito de aquí. Ponemos este bloque de esta manera de lado las patas que sobresalen tienen que estar en esta posición y vamos a echar pegamento hasta llegar a la muesca. Me voy a ayudar de un bote de pintura para mantener recto el bloque y a continuación pondremos las pinzas de esta manera. En el lado del bloque no tiene que sobresalir de aquí y de este lado de la pinza tiene que quedar justo en la mitad de la pinza sin que sobresalga por aquí y justo por este lado de aquí tiene que quedar recto. y muy importante si la primera pinza de este lado del bloque está fino tenemos que poner y que empezar por el lado grueso así continuamos poniendo otra pinza si en este lado está grueso vamos a colocarlo fino y vamos a seguir colocando pinzas hasta llegar aquí como veis he ido pegando las pinzas y se queda un poco inclinado entonces lo vamos a mover un poco esta pinza para que quede justo en el borde en la mitad de la pinza y ya solamente falta la última pinza el truco está que ahora lo tenemos que poner así boca abajo y como veis aquí en este lateral está justo al ras que está muy bien pero en el que hemos hecho ahora está un poco inclinado este está subido y entonces nosotros tenemos que ir bajando las pinzas ahora que todavía no está muy seco hasta abajo tener mucho cuidado de no apretar demasiado y dejaremos secar en esta posición recordar que aquí lo hemos dejado en la mitad de la pinza sin pegar y os lo voy a enseñar por dentro como queda continuamos con el montaje ponemos el bloque abollado en nuestra base como anteriormente hemos hecho cogemos el otro lateral y lo ponemos en esta posición lo apoyamos con el bote de pintura y vamos a echar pegamento en este lateral hasta llegar a la muesca y aquí la otra mitad de pinza libre que tenemos aquí le echamos pegamento hasta llegar al lado de esta pinza vamos a ir colocando las mitad de pinzas si este lado está fino a continuación vamos a pegarlo grueso con cuidado lo pegamos y nos vamos a este lateral lo ajustamos y tiene que quedar bien recto continuamos pegando si aquí está grueso lo ponemos aquí fino lo ajustamos bien como veis conforme he ido poniendo mitad de pinzas se ha ido torciendo hacia un lado y yo con cuidado lo voy ajustando para que quede en su sitio y también tenemos que ponerlo que no se la parte de aquí de abajo que no se doble hacia el lado tiene que quedar bien recto y ya la última para ver si está correcto vamos a hacer lo mismo que anteriormente hemos hecho lo ponemos boca abajo y vemos si aquí hay un hueco voy a ir bajando poco a poco veis como se ve el hueco y ahora si lo tengo perfecto todavía no está seco del todo pero tiene que quedar así para ajustar las pinzas del otro lateral que nos queda ponemos en esta posición para poner pegamento de aquí hasta la muesca y hacemos lo mismo aquí cogemos la otra pata que habíamos hecho y echamos pegamento desde aquí y en los dos laterales ahora vamos a poner este bloque boca abajo en esta posición con las patas hacia arriba y esta pata la vamos a poner justo aquí delante de esta en el centro vamos a ir cogiendo la mitad de pinza y si vemos en este lateral que aquí está fino pues lo vamos a poner justo aquí grueso lo posicionamos justo aquí y aquí justo aquí en la mitad continuamos si aquí está fino pues lo pongo grueso y siempre hay que estar ajustándolo para que quede bien recto conforme vayamos subiendo se nos irá quedando mejor si aquí está grueso lo vamos a poner fino siempre intentando que no sobresalga más de la cuenta hacia un lado de aquí y en este lado de aquí si aquí está grueso lo ponemos fino si la pata de aquí del medio se mueve hacia adentro empujarlo un poco hacia afuera para que quede lo más recto posible y ya solamente falta la última mitad de pinza vemos que quede bien recto antes de que seque otra manera de saber si está recto medimos aquí por dentro que mide 7 centímetros y medio nos vamos a la otra zona y también nos mide 7 y medio eso quiere decir que esta parte de esta pinza se ha quedado completamente recta y no se ha metido hacia adentro una vez que esté bien seco damos la vuelta a nuestra estructura y con la regla vamos a medir entre estas dos pinzas por dentro y esta mide 7 centímetros y medio y vamos a marcar a 7 centímetros y medio el palo del helado y cerramos con la sierra de marquetería una vez cerrado lo lijamos con la lija para que quede sin astillas a continuación vamos a echar una gota de pegamento justo aquí le damos la vuelta y haremos lo mismo lo ponemos en esta posición e introducimos el palo del helado entre medias de las aberturas de las dos pinzas veis y tenéis que meterlo hasta el final habría que limpiar también el pegamento que cae el palo del medio se pone para que el centro de nuestra estructura tenga resistencia y no se doble hacia adentro como podéis ver está un poco desnivelado de una de las patas usaremos nuestra lima o lija y la pata o patas que veamos más larga lo lijaremos ya lo he terminado de lijar y queda estable también vamos a lijar estas pinzas de aquí en el caso de que sobresalgan como se sabe poniendo una superficie plana como una regla y veremos como sobresalen las pinzas veis como aquí choca pues tendremos que lijarlo hasta que quede todo bien liso en el siguiente paso pondremos la estructura en esta posición necesitamos cuatro pinzas y las desmontamos como veis aquí ya están desmontadas y quitaremos media mitad de pinza vamos a medir la distancia del interior que hay entre las dos patas y esta mide 6 centímetros y marcamos en nuestra pinza siempre en la parte más fina a unos 6 centímetros una vez cerrado también vamos a lijarlo lo que tenemos que hacer ahora es echar pegamento entre estas dos medias mitad de pinzas justo aquí en la línea y vamos a colocarlo la parte lisa que quede hacia adentro e intentando que se quede lo más recto posible y ahora vamos a poner la estructura en esta posición y vamos a hacer lo mismo tenemos que coger una mitad de pinza la vamos a medir también mide unos 6 centímetros lo colocaremos la pinza en esta posición y lo marcaremos cerraremos y lijaremos echaremos pegamento y lo colocaremos la parte lisa hacia adentro ya he puesto los dos laterales vamos a medir con la regla en el interior y aquí mide unos 5 centímetros y medio marcamos a 5 centímetros y medio ya tengo cerrado y lijado las 4 mitad de pinzas esto es importante vamos a echar pegamento en la segunda mitad de pinza vamos a colocar esta pinza con la parte lisa hacia afuera y justo tiene que quedar este justo en la rayita vamos a hacer lo mismo en esta otra parte con la parte lisa hacia afuera y lo colocamos justo en la rayita sin sobrepasarlo hacia hacia afuera vamos a hacer lo mismo en el otro lado y así es como tiene que quedar por dentro para cubrir la base necesitamos 6 pinzas y las desmontamos y ahora vamos a colocarlas echando pegamento en estos laterales la primera pinza vamos a colocarla la parte lisa hacia abajo y vamos a pegarla justo aquí la siguiente mitad de pinza si la parte lisa está para este lado lo colocamos la siguiente al contrario y la última ya vamos a colocarla de lado porque no me cabe y entonces tendré que colocarlo en esta posición ya haremos lo mismo en esta parte de aquí echamos pegamento y empezamos a colocar y en la última mitad de pinza la vamos a colocar de lado con la parte lisa hacia este lado a continuación vamos a medir el espacio que hay entre estas dos pinzas mide cinco centímetros y medio utilizaremos una pinza y la desmontamos marcamos a cinco centímetros y medio las dos mitad de pinzas cortamos con la sierra y lijamos echamos pegamento en la parte lisa y ponemos la pinza en esta posición si está igual lo vamos a poner en el sentido contrario y lo juntamos echamos pegamento en ambos lados e introducimos nuestra pinza tiene que quedar de esta manera y también tenemos que limpiar el pegamento de dentro para terminar la base necesitamos una pinza y la desmontamos elegiremos uno de estos lados para que sea el respaldo del espejo tenemos que poner pegamento en las puntas que se ven de de las pinzas y pegamos una mitad de pinza y la parte lisa hacia abajo y la punta fina que quede mirando hacia afuera justo aquí tiene que quedar en el centro para que lo veáis bien justo aquí en el centro y situándolo al borde de esta pinza justo en el borde realizaremos lo mismo con la otra mitad de pinza y ahora sí que está terminado la base esta sería la parte de atrás los laterales la parte de delante por dentro y por abajo donde están las patas para hacer la tapadera del tocador utilizaremos la regla para medir lo largo y tiene 16 centímetros como estas pinzas tienen un centímetro de ancho utilizaremos ocho pinzas y las desmontamos al desmontar las ocho pinzas tenemos 16 mitad de pinzas para realizar el montaje de la tapadera iremos echando cola en el lateral de cada pinza lo juntaremos una al lado de otra así todas en la misma posición la parte lisa hacia abajo y la parte fina hacia adelante en la siguiente pinza echamos pegamento en esta parte de aquí y lo vamos juntando de esta manera antes de que seque la cola utilizaremos la regla para alinear las pinzas y las vamos ajustando hacia la regla y le quitamos el exceso de pegamento una vez seca nuestra tapadera necesitamos dos pinzas y las desmontamos de las dos pinzas desmontadas solamente vamos a utilizar tres mitad de pinzas ponemos la tapadera en esta posición y marcamos a un centímetro justo aquí en el centro y aquí en este lado y en el otro lado para 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 hacerlo largo de esta parte de aquí fina también vamos a medir en los laterales aquí y aquí a medio centímetro ponemos dos mitad de pinzas en esta posición y marcaremos por la parte más fina a medio centímetro cortaremos y lijaremos por la línea marcada con estas dos mitad de pinzas cortadas vamos a echar pegamento por la parte lisa colocaremos justo en las marcas que habíamos hecho anteriormente en esta posición la parte fina hacia aquí hacia el centro lo ponemos boca abajo y tenemos que situarlo justo en las líneas sin que sobresalgan ni por el lado ni por aquí hacemos lo mismo con esta otra mitad de pinza la parte fina en el centro y justo aquí en el borde y tienen que quedar bien rectas la última mitad de pinza le vamos a echar cola en la parte lisa lo colocaremos justo aquí en el centro de esta línea fina tienen que quedar cuatro pinzas en este lado y cuatro pinzas en este otro antes de que seque comprobaremos si la tapadera coincide con nuestra estructura y tenemos que ponerlo en esta posición la parte más fina hacia atrás y la parte más gruesa hacia adelante comprobamos que la pinza que hemos puesto justo aquí en el medio de la tapadera no choque con la pinza que hay en el interior y también nos aseguramos bien de que no choque por los lados en tal caso se mueven las pinzas hasta que se ajuste bien con la estructura de esta manera se tienen que quedar así ahora vamos a realizar el soporte del espejo se necesitan cinco pinzas y las desmontamos también vamos a necesitar un espejo quiero explicaros brevemente sobre el soporte del espejo dependiendo de su forma ya sea redondo cuadrado y en mi caso es ovalado la colocación de las pinzas es siempre en la misma posición con el espejo boca abajo empezaremos de la siguiente manera las pinzas con las muescas hacia arriba iremos poniéndolas al sentido contrario unas de otras hasta cubrir todo el espejo dependiendo de su tamaño podemos ir estirando las pinzas hacia afuera o hacia adentro para ajustar el tamaño del espejo cuando sepa la distancia de las pinzas podemos marcarlas con un lápiz como podéis ver en la parte más fina de ambos lados van haciendo una línea y en la parte más gruesa de aquí iremos marcando esa línea vamos a coger una por una y vamos a echar cola por el lateral desde la marca hasta la parte fina y las vamos a ir colocando siguiendo las marcas y la última que quede todo bien recto y le quitamos el exceso de cola por último necesitamos dos pinzas y las desmontamos preparamos nuestra estructura y también el soporte del espejo vamos a echar cola por la parte lisa de estas dos mitades de pinza ponemos ponemos estructura por la parte de atrás quitamos la tapadera y colocamos el soporte del espejo justo aquí encima de estas pinzas el soporte las muescas tienen que quedar también hacia atrás y vamos a echar pegamento justo aquí lo colocaremos en el mismo centro cogemos una mitad de pinza y la parte fina hacia arriba lo colocaremos justo por la línea hacia adentro y también lo vamos a colocar justo aquí en este sobresaliente de estas pinzas y lo pegamos justo por dentro de la línea y ponemos la otra mitad de pinza en la misma posición nada más que en esta parte de aquí una vez bien posicionados lo vamos a sostener hasta que se mantenga por sí solo en las últimas dos mitad de pinzas echamos cola por la parte lisa ponemos esta mitad de pinza en esta posición esta parte más gruesa mirando hacia arriba y la parte más fina la vamos a poner en el segundo justo aquí apoyado en esta segunda línea la última mitad de pinza la vamos a colocar la parte gruesa hacia arriba justo aquí en la primera muesca lo pegamos y que quede en la posición recta por la parte de atrás tiene que quedar así la parte de abajo con sus patitas los laterales y la parte de adelante como podéis ver aquí va a ir el espejo que tiene que estar completamente liso la zona del interior también nuestra tapadera y ahora solamente falta pintarlo en color blanco tanto el exterior como el interior ya está pintado de blanco y ahora voy a combinar dos colores empezaré por el color teja ya lo he terminado de pintar por los lados por detrás la zona del interior lo voy a dejar en color blanco y y estas dos líneas de aquí las voy a pintar en color óxido amarillo y también pintaré las patitas y esta zona de aquí la dejaré en blanco este es el resultado de los cajones y también de las patitas y ahora necesitamos cuatro valorios y los pegaremos aquí simulando los pomos de los cajones los colocaremos justo aquí entre medias de estas dos mitad de pinzas por último vamos a colocar el espejo echando silicona caliente aquí y lo vamos a poner justo en el medio ya tenemos terminado nuestro tocador joyero ha quedado realmente precioso y lo que más me gusta es que está hecho a mano lo podemos utilizar para poner en su interior nuestros pendientes collares o lo lo que más lo que más lo que más guste Este tocador es un estilo country Y aquí tengo otro tocador en estilo baby Espero que os animéis a realizar este tutorial Dale a me gusta, compartirlo y no os olvidéis de suscribiros A tacita de té con miel Os espero en el próximo tutorial Muchos besos y muchas gracias a todos y todas mis suscriptores Te quiero dedicar a ti, Ariana, este tutorial Espero que te guste Te mando un abrazo y muchísimos besos